Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se escucha? Buenos días. Bienvenidos nuevamente aquí a esta sala en la que tenemos ahora el placer de contar con la presencia de Tony Izquierdo, de Izquierdo Motor. Os dejo bien acompañado. Gracias. Bienvenido. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Se escucha por el fondo? ¿Todo bien? ¿Se oye bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Sobre todo agradeceros la hora de las 13 horas que estábamos a punto todos de comer. Pues nada, la idea sobre todo es que vamos a hablar de un tema que está muy en boga de todos nosotros a nivel de reflexión. Vamos a intentar estar en unos 40 minutos reflexionando sobre esta situación, sobre todo lo que implican los procesos de fusión, compraventa, integración, que en este momento está muy en boga. Y trasladamos sobre todo nuestra experiencia. ¿Vale? Nosotros somos una... ¿Se ha apagado esto? A ver. Perfecto. Nosotros somos una firma especializada en ayudar a los asesores en temas de crecimiento. Somos una firma de consultoría que, bueno, fuimos también asesores en su momento y nos encaramos sobre todo de ayudaros al crecimiento y al desarrollo del negocio de vuestros despachos. Dentro de esa línea de trabajo, hace unos cinco años empezamos a trabajar todo lo que son los procesos de integración, compraventa, entre despachos profesionales. Y lo que os vamos a exponer hoy es un poco cuál es la situación actual del sector y también cuáles son los escenarios que os podéis encontrar muchos de vosotros. Lo que vais a ver ahora, cuando hablamos muchas veces de compraventa, de fusión, lo asociamos a un momento nuestro de la edad, ¿no? Pensando en la jubilación. Pero cada vez más os estamos encontrando situaciones de despachos con diferentes situaciones y escenarios que os estéis planteando diferentes fórmulas de integración, de colaboración, etc. Vamos a intentar hacer una foto de toda esta situación para que cogáis un poco el contexto de lo que está pasando en el sector. Solamente deciros que, bueno, aparte de nuestro trabajo, hemos estado trabajando con 600 despachos profesionales por toda España y, bueno, somos un equipo de ocho personas. Y lo que vais a ver aquí es el resultado de toda esa experiencia que hemos aprendido de vosotros. ¿De acuerdo? Pues venga. Vale, aquí, bueno, os dejo mi link. Si buscáis ton izquierdo, alguno de vosotros, veo muchas caras conocidas, pero si alguno de vosotros queréis buscar por ton izquierdo, me buscáis y así conectéis y vais viendo las comunicaciones que vamos emitiendo. Bueno, vamos a intentar, os voy a intentar transmitir un poquito la foto de la situación actual. En este momento hemos hecho ya 100 procesos de integración, de fusión y de compraventa de despachos. Cuando hablamos procesos de fusión es unión de despachos, integración de despachos que han integrado en estructuras más grandes y compraventa de despachos que han hecho compra y venta de despachos. Hemos trabajado aproximadamente el volumen de intermediación como realizado hasta la fecha son unos 50 millones de euros. O sea, eso quiere decir, pues bueno, que es el volumen de despachos que hemos manejado en facturación. Y para el 2023 tenemos una previsión, en principio, vale, aproximadamente gestionar unos 15 millones de euros. Pero la verdad es que las previsiones están creciendo cada vez más en nuestro trabajo. Nosotros actuamos sobre todo para ayudar a que las operaciones salgan bien. Porque muchas veces cuando hay una fusión, una integración, etcétera, hay componentes de riesgo que no solamente la componente es cuánto vale mi despacho, cuánto lo tengo que vender, sino hay un montón de elementos que son importantes en la estrategia de futuro de vuestro despacho. Vale, antes de nada, bueno, algunos de vosotros creo que ya tenéis una guía. Al finalizar la sesión os vamos a hacer un regalo, que es una guía donde vais a poder leer todo esto que os estoy explicando de forma ordenada para que podáis teneros, si intentaré darlo personalmente, vale, para que podáis tener esta guía donde explicamos de forma transparente un poco todos estos escenarios, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos. Ah, también os escanearemos la tarjetita y os miraremos la presentación si queréis también, vale, para que la tengáis, ¿de acuerdo? Vale, y sobre todo cualquier duda que tengáis me envíéis un correo sin problema. Perfecto. Venga, primera reflexión. Lo que va a pasar, lo que nos vamos a encontrar en los próximos años es que prácticamente dos de cada tres despachos vais a decidir o vais a pensar en realizar un proceso de venta, de fusión, de integración. De hecho, ¿qué está pasando en este momento? Nos estamos encontrando cada vez más firmas que estéis valorando la posibilidad de iniciar una colaboración para plantear un proceso de fusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto de la fusión, de la integración, de todo esto? Porque hay, en el fondo hay una componente económica. El tamaño del despacho hace que el tamaño sea más rentable y más competitivo. No es un tema de convertir un despacho en una estructura grande, sino el tamaño del despacho es directamente proporcional a vuestra distribución, a la rentabilidad del despacho y también a tener un equipo de profesionales bien retribuidos para poder tener una estructura mayor, ¿sí? Esto no es una moda, sino es una necesidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta tarde, quien vaya a estar a las tres de la tarde, vamos a hacer una sesión sobre la retribución de los socios, lo que tenéis que ganar, ¿vale? O sea, que vamos a hablar de esto, pero también el objetivo también es que visualicéis cuál ha de ser también vuestra posición, porque ahora muchos de vosotros también estáis en una situación de autoempleo y son algunas barreras también que queremos romper. Bueno, pues este tema, os lo digo, ayer tuvimos la experiencia el primer día y a pesar de que nosotros hacemos proyectos de consultoría, nos vino mucha gente con la inquietud de que quiero comprar, vender, que hago con mi despacho, un poco replanteamientos de futuro. Lo que os voy a plantear ahora es, si en los próximos tres a cinco años no tenéis planteado hacer nada y estéis contentos con vuestro despacho, seguir. Pero si de aquí a tres, cinco años visualizáis que las cosas pueden cambiar, es importante que visualicéis diferentes escenarios, ¿vale? De los que os vamos a comentar a partir de ahora. Por lo tanto, lo que os estoy comentando ahora no es una cuestión de edad, es una cuestión de estrategia, ¿vale? Históricamente, todo esto lo hablamos, bueno, voy a llegar a mi jubilación, pues venga, me fusiono, me integro, me voy a un despacho, etc. Pero ahora mismo ya no es una cuestión de edad, sino no es una cuestión de estrategia. ¿Cuál es la estrategia que mejor viene para mi negocio para ser más competitivo y ganar? Al final es uno más uno, tres, ¿vale? Y lo que me ha demostrado la experiencia es que a medida que el tamaño es más grande o la estructura es más grande, podemos profesionalizar mejor la gestión de nuestro despacho, ¿vale? En ocasiones también el crecimiento tiene una pega, que tenemos que saber crecer y hay que escalar el negocio, porque si no al final perdemos la relación con nuestros clientes, ¿vale? Pero es importante ir cogiendo un poquito de tamaño de forma progresiva para ser cada vez más competitivos. Por lo tanto, vamos a hablar de estrategia. Para hablar de estrategia, siempre hablo a algunos de los despachos que hay aquí, les digo, oye, tenemos que hacer un stop and go, ¿vale? Vamos a parar para seguir, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora, sobre todo, es que en estos 15 minutos hagamos una parada mental, nos olvidemos de la situación y hagamos una parada mental para ayudaros a decidir cuál podría ser el futuro de vuestro despacho. Esta parada, ¿cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer bajo tres perspectivas. La perspectiva del entorno, qué pasa fuera de mi despacho, qué pasa en mi despacho y qué me pasa a mí como socio del despacho, ¿vale? Porque cada vez más hay más motivaciones personales, no económicas o profesionales, que hacen que muchos de vosotros os planteéis algún cambio. Nos estamos encontrando escenarios también de que muchos de vosotros se encontréis cansados por la situación, me falta un profesional y no sé cómo reemplazarlo, suena esto, ¿no? Todos estáis preocupados por la falta de profesionales, ¿verdad? Pues todas estas cosas también, si tengo un despacho más grande, puedo retribuirlo mejor y mi modelo de negocio puede ser más atractivo, ¿sí? ¿Vale? Venga. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguro? Venga. Vale. Entonces, los tres puntos de vista sobre los cuales, antes de hablar de fusión, integración, venta, son importantes que reflexionemos, ¿vale? Vamos a hablar primero del entorno, con una depositiva muy sencilla, de mi despacho y de vosotros como socios. Os voy a trasladar solamente una diapositiva de lo que está pasando en el entorno. El entorno, el sector ahora mismo factura aproximadamente unos 10.000 millones de euros. Vosotros, todos juntos, facturáis 10.000 millones de euros, ¿vale? Pero ¿sabéis cuál es la foto real? La foto real es esta. Ahora, 2,5% de vosotros facturáis el 45% del sector. Eso quiere decir que 2,5 despachos de cada 100 estéis facturando el 45% del sector, ¿vale? ¿Qué significa? No significa que el sector esté polarizado. Es que está ya polarizado, ¿vale? Estamos encontrando estructuras grandes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la pirámide de los despachos hay una base de despachos muy pequeña y pocos despachos grandes. La idea es que poco a poco vayamos subiendo, ¿vale? Como si fuera el barro este que vamos moldeando, para ir consiguiendo una estructura de despachos mayores. ¿Qué está pasando además? Además, que estos despachos que están aquí están comprando estructuras de despachos igual de grandes que las de arriba. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que el mismo número de despachos va a conseguir mayor facturación. ¿Me explico? ¿Vale? ¿Y por qué están los despachos grandes comprando despachos grandes? Porque los despachos grandes son más rentables y son más fáciles de integrar. Por lo tanto, es importante que todo el sector vaya creciendo de forma orgánica o a través de integraciones y fusiones. ¿Sí? ¿Vale? Me pongo aquí. ¿Esto qué significa? Los despachos que estáis, que sois el 2,5% y facturáis el 45% de la facturación, normalmente tenéis una facturación media por empleado superior a los 55-60.000 euros. ¿Vale? ¿Qué pasa? Los despachos grandes tenéis una facturación media muy alta. Tenéis un coste de personal total, incluidos los socios, que no superan el 65% de vuestra estructura. Y normalmente sois despachos con una rentabilidad autónoma de vida superior al 15%, normalmente entre el 15% y el 20%. Los despachos pequeños, la facturación media por empleado está muy baja, entre 40 y 50.000 euros, con unos costes de personal elevados y con unas rentabilidades inferiores al 10%. ¿Qué pasa con esto? Pues que los despachos pequeños, además de no tener rentabilidad, están en una situación de autoempleo. Por eso es importante valorar fusiones, interacciones y colaboraciones entre vosotros para reforzar esa posición. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Foto del sector. Vamos a ver nuestro despacho. El análisis de vuestro despacho, ¿qué tenéis que analizar? ¿Deberéis analizar cómo está vuestro despacho para tomar una decisión? ¿Cómo me gusta a mí el despacho? ¿Vale? A mí me gustan los despachos que tengan una rentabilidad media superior al 15%. Que el coste de personal directo, o sea, que el coste directo de personal no supere el 55%. Que de cada 100 de los vendidos, el 50-55% sea mi coste directo de personal. ¿Sí? ¿Vale? Que la estructura de ingresos entre cuota y extras esté en un 75-25-80-20. ¿Por qué? Porque si no facturamos extras, esto lo perdemos en rentabilidad. Y esto suena. Esto es lo que yo le llamo las fugas de rentabilidad. Muchos de vosotros, al no facturar servicios extras, estamos en un proceso de fugas de rentabilidad. ¿Se me escucha bien? ¿No? Bueno. A ver, mejor, más o menos. Venga. Si no, lo repito. ¿Mejor ahora? Venga, perfecto. Pues nada, lo que os comentaba. Para mí, cuando analizamos el despacho y analicéis vuestro despacho, tenemos que ir con unos niveles de rentabilidad. Os tenéis que autoexigir una rentabilidad media. Os tenéis que exigir también un coste de personal directo. Esto es súper importante. Cuando eres pequeño, esto cuesta más. ¿Vale? Pero a medida que vas concebiendo tamaño, esto es importante. ¿Vale? Y esto es un poquito la parte del despacho. Y este tema de valor medio del cliente es también otra valiable importante. Tenemos que tener clientes con una cuota media, esto es orientativa, siempre superior, no hablo de laboral, de fiscal contable, siempre superior a una media de 225 euros por cliente. ¿Vale? Esto, si alguno tiene una duda, me enviáis un correo y lo miramos. ¿Vale? Pero eso es orientativo. Y después, a nivel de profesión empresarial es importante la segunda línea. El gran éxito de tener una estructura grande es tener una segunda línea de profesionales que os permiten trabajar mejor, que vuestro trabajo no dependa de la producción directa que estéis haciendo vosotros. ¿Vale? Por eso es importante el tamaño de la estructura, también es importante crear una segunda línea. Es importante la cartera de clientes, mi modelo digital y mi modelo de negocio. Si esto ya lo tenéis, podéis decidir seguir solos, pero si no lo tenéis, tenemos que ir a un modelo de este tipo. Y la última visión, la parte personal. ¿Qué está pasando? Lo que tenéis que valorar a nivel personal es mi edad, mi motivación de seguir o mi agotamiento. Lo que nos estamos encontrando es que hay muchos despachos que estéis en un momento de agotamiento personal y arrastréis una mochila por detrás, ¿no? Y lo que queremos intentar en algunos de vosotros es descargaros esa mochila en una estructura mayor. Normalmente, estos procesos, algunos de ellos, lo que os tienen que ayudar es mantener una titularidad del despacho participada, pero quitaros esa estructura de mochila. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque los próximos años cada vez son más complicados y tenemos que afrontar esto. ¿Vale? Tienes que hacer un análisis personal y un análisis profesional. Si queréis afrontar retos, cómo vais a asumir la falta de profesionales y si queréis seguir solos. Y, por último, si vuestro despacho tiene un tamaño correcto, un crecimiento razonable y una rentabilidad óptima. ¿Vale? Viendo esas tres posiciones, a partir de aquí tenéis que tomar una decisión. ¿Vale? Por ejemplo, ah, y es importante, todo esto que hemos hablado tiene que ir en el contexto si mi retribución es competitiva. ¿Cuál es mi costo de oportunidad de seguir solo o seguir con otro? Porque en gran parte de los despachos, a pesar de tener un modelo interesante en ocasiones, vuestra retribución no es competitiva. El otro día me ha dicho un despacho, no, yo ganó 100.000 euros, 80.000 euros, pero trabajaba 14 horas. Claro, para sustituir a esa persona necesitamos dos profesionales. ¿Sí? En ocasiones el socio gana dinero, pero claro, a costa de mucho trabajo. Y después, es importante analizar si estáis en modo de autoempleo. ¿Vale? Es algo que me obsesiona, me encuentro muchísimos despachos en esta situación. Si estamos en esta situación de autoempleo, hay que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque la mochila pesa mucho. Y esta es una situación que nos estamos encontrando con bastante frecuencia. A partir de aquí, ¿qué me estoy encontrando? Pues me estoy encontrando, Antonio, mira, me encuentro que tengo falta de profesionales, que me cuesta sustituir a la gente. Tengo un tamaño de despacho que no es óptimo. Ya tengo más de 55 años. No me quiero adaptar a esto de la digitalización o lo que afronta la agencia tributaria. O también, tengo una oferta de servicios limitada. Ahora mismo, nos encontramos despachos que estoy facturando entre 350.000 y 600.000 euros que viene algún tema específico o técnicamente complejo y no sabemos cómo afrontarlo. Necesitáis a alguien que os eche un cable, ¿no? El tamaño también ayuda a que temas técnicos más complejos también los podéis gestionar. A partir de aquí, en base a todo esto, ¿cuáles son las tres decisiones? Que es un poco el libro que os vamos a entregar. A partir de aquí, vosotros tenéis que decidir si queréis seguir solos, si queréis seguir acompañados o vender el despacho. ¿Vale? Y estas son las tres decisiones que tenéis que seguir. ¿Vale? Si os apetece seguir solos, si os apetece seguir acompañados, si os apetece vender el despacho. Y ahora, a partir de esto, os voy a explicar qué escenarios os podéis encontrar. ¿Me vais siguiendo, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Fijaros, he hecho un cuadro así un poquito sencillo, un poco así, modo MacGyver, donde vais a ver los tres escenarios y un poquito las escenarios de edad. Normalmente, ¿qué están pasando en las asesorías? Pues que cuando uno es joven, ¿vale? Y tiene 40 años, normalmente, pues los, el despacho, pues quiere trabajar su crecimiento orgánico puro a través del boca oreja, la relación comercial o incluso comprar alguna cartera. ¿Vale? Y esto es seguir solo. Si alguno de vosotros queréis seguir solos, vamos a trabajar esta parte, el crecimiento orgánico e inorgánico. Seríais compradores de cartera o seríais adquisidores de fondo de comercio de otros despachos o trabajaréis una estrategia de crecimiento orgánico. Aquellos que queréis hacer, os recomiendo que trabajéis las dos estrategias, que no lo vinculéis solamente a la parte de crecimiento orgánico e inorgánico e intentéis valorar las dos estrategias, ¿eh? Para que sea de forma compartida. Vamos a explicar un poco el tema de seguir acompañado. Ahora os ampliaré esto, ¿eh? Lo explicaré con más detalle, ¿vale? ¿Qué puedo plantearme? Una colaboración estratégica con otro, pues colaborar el tema. Cuando hablo de estrategia no digo aquí algo, es colaborar el tema de que, bueno, técnicos entre abogados, asesores, cualquier tema, si mercantil, cualquier tema. Después iríamos a la fusión de despachos o iríamos a la participación de un proyecto global. Este sería un poco el seguir acompañado. Y la última capa hablaríamos de vendo mi despacho y me integro en otro despacho pero con una participación menor y estudio un plazo determinado. O sea, yo tengo 60 años y digo, oye, vengo de mi despacho y me integro tres años y después me jubilo. ¿Vale? Este sería un proceso de venta. Esto sería venta con salida de socio y socia. O sea, vendo y en seis meses un año máximo y me voy. Y esta sería la parte del relevo generacional. Ahora hablamos de el relevo generacional después de un momento que os voy a dar algunas pautas. ¿Vale? Pero bueno, esta sería un poco la foto, más o menos genérica, de vuestra decisión. Esto se lo pasamos por PowerPoint, ¿vale? PDFs y después os registramos y os pasamos. ¿Vale? Venga. Vamos a desarrollar los puntos. Ahora os voy a ampliar un poquito. Vamos de tiempo. Genial. Vamos, perfecto. Os voy a ampliar un poquito cada una de las diapositivas para que podáis ver cada uno de los bloques. Vamos a trabajar un poquito estos bloques para que veáis un poco cómo podemos trabajar esta parte. El crecimiento orgánico, ¿en qué se basa? Si queréis seguir solos tenemos que trabajar crecimiento en facturación y rentabilidad. Mi recomendación para aquellos que queréis seguir solos es que antes de plantear un crecimiento veáis si sois rentables. ¿Vale? Vale, estaba hablando con un despacho y dice, oye, quiero crecer y tal. Digo, oye, vamos a hacer una ITV. Yo le llamo ITV. Vamos a hacer una ITV de tu despacho para ver cómo estás, para ver si cumples esos requisitos porque a lo mejor quieres crecer y resulta que estás creciendo pero te metes en un problema. De hecho, hay despachos que crecéis orgánicamente que no recomendamos comprar despachos. Hay despachos que sois muy buenos creciendo orgánicamente que no es necesario integrar despachos porque a lo mejor el interior es un despacho que os perjudica a vuestro crecimiento. ¿Me entendéis? ¿Vale? Por eso hay mucha parte de estrategia. Entonces, primero, mirad si somos rentables y si puedes crecer. Y aquí podéis plantear lo que son adquisiciones de cartera. Tenemos algunos proyectos que hemos hecho crecer inorgánicamente mucho y entonces esto es cómo ir de menos a más. Vamos cogiendo una carterita pequeña y poco a poco nos vamos animando. ¿Vale? Pues en esto también nos podemos ayudar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro? Venga. Os voy llevando por un camino, vais viendo, ¿no? ¿Vale? Siguiente tema. Decido seguir acompañado. Si quiero seguir acompañado, ¿qué me planteo? Pues puedo hacer una colaboración estratégica. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi oferta de servicios es limitada. Hay cosas que no puedo hacer pero tengo alguien que me pueda ayudar. Es una colaboración que muchos de vosotros ya hacéis. Ampliar la zona de influencia. Resulta que tengo un caso en Galicia y estoy en Madrid y necesito algún asesor laboral o algún abogado que me lleve más temas porque tengo una delegación de una empresa mía que está a lo mejor en Galicia. Para esto se llama ampliar la zona de influencia. Todos estos tipos de colaboración que os permiten exponer que sois más grandes pero con un coste de estructura variable. ¿Vale? Por eso ese proyecto está muy bien porque tú puedes decir que eres grande pero tienes que buscar unos buenos colaboradores. ¿Vale? Por eso hablamos de colaboración estratégica. Tiene que haber una colaboración muy vinculada a vosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la última porque queréis plantear una integración futura. Ahora estamos trabajando tres procesos de fusión que han nacido de una colaboración inicial. Cuando se inician procesos de fusión no recomendamos ir directamente a la situación mercantil. Lo que recomendamos es ir haciendo trabajo por capas. Confianza, relación, unidad de servicios. Bueno, ya os comentaré un poco con detalle pero es trabajar por capas porque no podemos ir corriendo. Las fusiones son muy delicadas porque hay socios, hay retribución, hay pegamento, todo esto, pero hay que trabajar poco a poco este proceso. Venga, ¿seguimos? La otra sería la fusión entre despachos. Normalmente se fusionan porque se quiere crecer, porque se quiere diversificar la oferta o crear unidades de negocio o porque queremos ampliar la zona de influencia. ¿Vale? Importante, todos estos procesos de fusión hay que trabajarlos por capas. ¿Vale? Nos hemos encontrado procesos de fusión que nos han venido rebotados porque hay cosas que se han construido correctamente. Entonces, no hay que correr, no hay que correr la venta, no hay que correr la compra, no hay que correr en ningún proceso de fusión, hay que trabajar bien en los parámetros esos. Ahí nosotros tenemos más experiencia porque tenemos más kilómetros recorridos, ¿no? Pero bueno, es una aprendizaje que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Y después, participación en un proyecto global. Estamos trabajando en algunos proyectos en el que os fusionáis a una estructura, mantenéis vuestra participación en esa estructura pero ya estéis integrados. O sea, sois socios de una parte de ese proyecto que está mucho más profesionalizado. Son estructuras muy grandes con una estructura empresarial que ya tienen su departamento de recursos humanos, su departamento de ITEI, permiten quitaros esa mochila, falta un profesional, pues hablo con recursos humanos, falta tal y seguís siendo socios de ese proyecto. ¿Vale? Estas cosas están pasando y estamos haciendo operaciones con despachos, con socios de 35 años que se están incorporando a este tipo de proyectos. Por eso hablo que no es una cuestión económica o de esto, es una cuestión más de estrategia. ¿Vale? Sobre todo, ahora os exponemos situaciones. Después, cualquier situación personal que tengáis, nos llamáis y hablamos o lo que sea, pero quiero que cogáis el contexto de la situación. ¿Vale? Vale, y la venta del despacho. ¿Qué está pasando en la venta del despacho? Pues, normalmente la venta es que yo decido vender siempre el 50% o más. ¿Vale? Estos proyectos es, bueno, me vendo para integrarme en un proyecto mayor, para integrarme temporalmente hasta la jubilación. De hecho, estamos haciendo operaciones que el socio tiene de 55 años y está 8 años o 9 hasta su jubilación. A veces que el proceso antes capitaliza es la empresa, pero ya has pactado una salida e incluso un precio de venta de esas participaciones futuras que vas a vender en el futuro. ¿Vale? Podríamos hablarlo, hemos hecho unas 100 operaciones y podemos hablarlo de cada caso de forma distinta. ¿Vale? Lo que quiero sobre todo es ponernos en contexto. ¿Vale? Integración, por mi tamaño actual del mercado, del despacho, porque es pequeño, ¿vale? Y porque a lo mejor hay un proyecto tecnológico. Ya poco a poco empiezan a haber integraciones porque el proyecto tecnológico permite al despacho que se integra optimizar mucho más su estructura y sus recursos. ¿Venga? ¿Más cositas? ¿Vale? Después hablaremos de la venta del despacho tradicional. Fijaros, aquí vamos a hablar de venta y lo que hemos hablado antes. Esta sería la venta del despacho tradicional o por jubilación o por agotamiento profesional. Cuando hablo de agotamiento no lo digo en plan negativo, ¿eh? ¿Vale? Sino simplemente porque hay ya un cierto cansancio profesional, ¿no? ¿Vale? Y esto normalmente la salida del socio normalmente se hace en menos de un año. De hecho, el despacho que ya está acostumbrado a crecer en seis meses prácticamente se hace el proceso de traspaso del socio que está llevando el despacho. ¿Vale? Y voy a hablar del reloj nacional que me tiene preocupado. A ver, el reloj nacional. Si alguno está pensando en hacer un reloj nacional con el equipo, con calma. ¿Vale? Yo siempre digo que tienes el equipo quien pregunte ¿qué vais a hacer con el despacho? No promover vosotros ese reloj nacional. ¿Vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque puede generar algunas complicaciones. Y si es un tema familiar es importante planificarlo correctamente. ¿Vale? Son procesos complejos, no difíciles, pero muy emocionales. ¿Vale? Hay que tener en cuenta ahí un poco eso. Si empezamos con un proceso de reloj nacional sobre la estructura de profesionales y después vendemos el despacho podemos tener un problema. Por lo tanto, hay que gestionar muy bien expectativas. ¿Vale? Os lo digo por experiencia, por situaciones, y por nuestra propia trabajo con los despachos. ¿Vale? Pues bueno, estos son los ocho escenarios que tenéis en el libro explicados de forma más amplia ¿vale? Que os ayudarán a visualizar esto. Aquí hay un resumen. Sé que no vais a ver bien, pero este es el resumen de todo lo que hemos visto. ¿Vale? Para que veáis un poquito una especie de visualización. ¿Se ven los colores? ¿No? Sí. ¿Vale? Es un poco para que visualicéis un poco todo este mapa de decisión vuestra. ¿Vale? Ya acabamos. Os vamos a trasladar cinco recomendaciones. ¿Vale? Cinco recomendaciones que me gustaría que tuvierais en cuenta. La primera recomendación es que el mejor escenario es aquel que profesionalmente os haga feliz. ¿Vale? La mayoría de las situaciones que nos encontramos hay un tema de ¿soy feliz o no soy feliz? Entonces, tenemos que ser felices con lo que hacemos. ¿Vale? Y cada vez más la parte emocional es lo que nos impulsa a tomar una decisión o otra. Esto no va de dinero muchas veces, va de que estemos bien con lo que estamos haciendo. Por tanto, la decisión es personal y mi recomendación es que si disfrutáis, seguir. Pero si en algún momento tenéis alguna duda o acompañáis o vendéis. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? Segunda recomendación. Cualquier escenario distinto al actual tenéis que planificarlo. ¿Vale? Ahora hemos estado con despachos que nos han vendido que quiero vender en 10 años, en 5, en 15, no pasa nada, hablamos. A lo mejor yo estoy jubilado, ¿no? Pero bueno, si me llamáis aquí en 15 años a lo mejor os ayudo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el tema? Que es importante la planificación y planificar bien. En ocasiones, si lo hacemos bien la planificación, el día después es mucho más sencillo, ¿sí? Incluso son procesos de venta. Si hacemos muy bien el proceso de planificación y el proceso de preventa, la venta después está mucho más ordenada, ¿sí? ¿Vale? Más consejos, pues venga. La mejor decisión me ha de ser la mejor oferta. Antonio, ¿cuánto vale mi despacho? Facturación anual 1.2. Si el tema no es lo que te dan en la venta, el tema es lo que has podido ganar a lo largo del despacho, la preocupación que tienes que tener es si lo que estoy haciendo ahora está siendo rentable, si estoy ganando dinero, porque al final la venta es la culminación de un trabajo realizado. Entonces, nos encontramos despachos que han estado en situación de autoempleo y cuando llega la venta no es que mi despacho vale el doble de facturación. Pero si no ves que tu despacho no ha generado dinero, el valor económico lo generamos a lo largo de los años y la venta es la guinda del pastel. Pero cuando queremos capitalizar todo en un momento dado no es coherente porque el otro no lo va a hacer, no lo va a pagar, ¿lo veis? O es que cuando me dicen no, es que con mi despacho podría crecer más o menos, ya, pero lo has hecho tú, ¿sí? Tenemos que hacer una línea de corte entre lo que hago yo como despacho y lo que podría hacer el despacho nuevo, ¿sí? Hay que ser un poco honestos, ¿no? en este sentido. Más cositas. Importantísimo. Si tenéis un tamaño de despacho un poquito grande, la segunda línea, la segunda línea habló de vuestra línea de personas de confianza, de responsables, de personas que os pueden ayudar a quitaros esa carga personal. Eso ayuda a que se haga una buena venta. Por lo tanto, si queréis seguir solos, intentad trabajar un proyecto de seguir solos, pero crear una segunda línea que os permita vivir mejor y para después poder vender el despacho. ¿Me explico? Esta tarde hablaremos de retribución de socios y podéis venir, aparte, a ver cuántos somos, o sea, que tenemos, vamos, no somos en el auditorio, o sea, que tenemos que hacer un poco de piña, ¿eh? Pero bueno, hablaremos de la retribución de socios, y os explicaré un poco cómo funciona. Segunda línea, súper importante y además, cada vez es más valorada. pensar que el pasivo laboral pase a ser un activo laboral, ¿vale? Estamos haciendo operaciones que el despacho que compra me dice, Antonio, no quiero un despacho por lo que facture, quiero un despacho por la gente. Digo, anda, y tú antes me decías si eso se ha descontado del pasivo laboral, no hemos pasado de una situación de pasivo laboral a una situación de activo laboral. Nosotros nunca hemos descontado el valor del pasivo laboral en una operación, porque me parece absurdo. Lo que sí que se podría descontar si alguna persona está haciendo un trabajo del contable que está ganando 60.000 euros. ¿Me explico? Me preocupa más la masa salarial de una persona poco cualificada que gane 60.000 euros a un tema de pasivo laboral. Hay gente con 60 años que trabaja súper bien y que se merece seguir trabajando. ¿Vale? Y creo que es la última. La venta solo es una etapa de la capitalización de vuestro despacho. Pensad al final que si alguno de vosotros planteáis la venta es la guinda final de todo vuestro esfuerzo. Por eso insisto que tenemos que trabajar desde este momento a que vuestros despachos sean rentables y competitivos. Que el despacho sea rentable, que la gente esté bien pagada, esté feliz y que el cliente tenga un buen servicio. Estas son las tres variables. ¿Vale? El socio tiene que ganarse bien la vida, la gente tiene que estar contenta, el cliente tiene que estar también contento y los robots también les tenemos que dar de comer. De hecho, la digitalización que muchos de vosotros ya la estáis comenzando va a formar parte de vuestro coste de personal. Ese 55% parte de esa digitalización formará parte del coste de personal y haremos que vuestro despacho sea más rentable. ¿Vale? Vale, pues esto era un poquito lo que os quería transmitir. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo casi, como hay mucho ruido, ¿vale? Ahora, bueno, ahora me voy a despedir de vosotros. Sobre todo, lo que os quería transmitir es, bueno, primero voy a os voy a dar las gracias pero sobre todo cualquier inquietud que tengáis con total confianza. Xavi y Gracia, tenemos un equipo de personas que os podemos atender. Cualquier inquietud que tengáis no hace falta que, o sea, no queremos, sobre todo queremos escucharos, queremos aprender y si os podemos ayudar será un placer. Nada, os quiero dar las gracias a nivel personal por haber venido aquí. Aquí tenéis los datos. Ahora salidas vamos al librito, ¿vale? No me da tiempo a dedicarlo, ¿vale? Pero es una guía muy sencillita, pero bueno. Y sobre todo, cualquier inquietud que tengáis, sobre todo, pues contar con nuestra ayuda para cualquier reflexión. ¿De acuerdo? Pues venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.